Muy buenas mis soldados y bienvenidos a un nuevo vídeo de Terraria En el día de hoy os voy a enseñar como conseguir la varita helada Pero antes de continuar agradecería que le dices un like al vídeo y que entraseis al discord de la descripción Una vez dicho esto continuamos y bien como se obtiene la varita helada Bueno la varita helada es un arma del modo difícil la cual solo se puede obtener comprándosela al mago Como podéis ver aquí, aquí está la varita helada, es un pelín cara, vale Bastante, bastante cara, más de la mitad de platino Pero lo que nos permite es invocar hielo, vale, el cual si disparamos Aquí se crea un bloque Como podéis ver se crean bloques en el aire, o sea que para construir también puede estar incluso bien Pero además también hace daño, así que no está nada mal y es bastante, bastante rápida Así que os recomiendo obtenerla para pues no sé lo que queráis hacer No os preocupéis que estos se acaban quitando como podéis ver con el tiempo Si no me equivoco estos han sido de los primeros bloques, ahí está, veis, con el tiempo se acaban rompiendo Así que no os preocupéis Sobre todo para PvP yo creo que puede estar bastante guay este arma Pero como no sé de PvP de Terraria Pues no sabría deciros exactamente Pero os recomiendo obtenerla Así que espero que os haya gustado el vídeo de hoy Recordad suscribiros al canal si no lo estáis Darle like al vídeo si os ha gustado Enterar al Discord en la descripción Seguidme en mis redes sociales como Instagram y Twitter Que está todo en la descripción Y en la plataforma morada también me podéis seguir ¿Vale? Donde hacemos directo todos los días excepto sábado y domingo Y verano, ¿vale? Durante verano no hacemos directo Así que nos vemos en la próxima ¡Adiós!